Hoy, al cerrar la campaña naval, navegando el corazón de la Orinoquía, quiero expresar mi profunda gratitud a todos los que hicieron posible este esfuerzo conjunto. Hemos navegado por los ríos que dan vida a nuestra región, llevando no solo atención médica, sino también esperanza a las comunidades que más lo necesitan. A lo largo de nuestro recorrido, beneficiamos a más de 4.000 pobladores de La Ribera, con más de 3.000 servicios médicos. Estos números no son solo estadísticas, representan a familias, a vidas que han encontrado alivio en momentos de dificultad. Estoy orgulloso de que nuestra labor haya permitido la gestión de más de 15 toneladas de ayudas para transformar el día a día de muchas de estas personas. Este esfuerzo ha sido posible gracias a la colaboración inquebrantable de nuestras gobernaciones, de nuestras alcaldías, de instituciones como Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como de las fundaciones que se unieron a nuestra misión, por supuesto, nuestros oficiales de la Reserva Naval. Hemos demostrado que la unión de esfuerzos puede cambiar realidades. Poder llegar al departamento del Guainía, al departamento del Meta y a nuestro Arauca vibrador no solo ha sido un reto logístico, sino un viaje de conexión con la esencia misma de nuestra orinoquía. Cada kilómetro recorrido ha fortalecido los lazos entre la fuerza naval y las comunidades a las que servimos. Quiero hacer un llamado a todos los ciudadanos a continuar apoyando iniciativas como esta, porque juntos podemos seguir construyendo un futuro lleno de oportunidades y bienestar para todos. La Armada de Colombia siempre permanecerá comprometida con el desarrollo y la seguridad de nuestra región y seguiremos navegando hacia un mañana mejor. Con orgullo y valor desde la orinoquía colombiana, protegemos el azul de la bandera. 2024, año del azul que nos une.